Bienvenidos a una cápsula de Escucha y Aprende en el programa El Amparo en tu Casa. El día de hoy conoceremos una pieza que se encuentra en la colección de arte virreinal y siglo XIX. Observemos con atención esta pieza iniciando en la parte de arriba. Prestemos atención en los detalles, las formas y el material. Podemos observar la figura de la Virgen María de pie con su mano izquierda sobre el pecho y la derecha a un lado. El brazo derecho junto con la mano que está separada del cuerpo están talladas en un fragmento de marfil añadido. Este detalle nos impide identificar en su totalidad el perfil curvo del colmillo del elefante que es usual en este género de piezas. Esta virgen está inspirada en obras parecidas en marfil que se hicieron principalmente en Francia durante los siglos XIII y XIV. Los pliegues angulosos en la parte inferior de la túnica y el manto que envuelve la figura creando un juego de líneas al frente del cuerpo son esquemas visuales que ciertamente recuerdan obras medievales. Por otra parte, los rasgos de su rostro tienden a un cierto realismo que no es medieval, empezando por el detalle de los dientes y decididamente en el tratamiento de los ojos. Las pupilas están talladas mirando hacia arriba y los ojos están delineados y definidos con detalles tridimensionales que no son frecuentes en las figuras góticas de los siglos XIII y XIV, cuyos ojos tienden a ser rasgados y lisos aunque a veces están pintados con colores. Vista desde el frente, es notorio que María voltea la cabeza y dirige la mirada hacia su izquierda, dejando ver su rostro de perfil, tanto que la figurilla tiene otra vista, igualmente bella por su lado izquierdo, desde el cual se aprecia su rostro de frente y el juego de pliegues al lado izquierdo de su cuerpo. Esta vista permite apreciar todos los pliegues del manto y las dos manos, además del rostro ovalado y sonriente. La posición del cuerpo de María, así como su mirada hacia la izquierda y la mano sobre el pecho, identifican la iconografía como la asunción. Completaría la escena la figura del arcángel Gabriel junto a María. Sin embargo, hay que hacer notar que generalmente Gabriel llega desde la izquierda de la composición de la Anunciación. Además, cuando María pone una mano sobre el pecho en esta escena, suele ser la mano derecha. Igual que los pies desnudos, estos detalles sugieren que la pieza fue hecha en una época o por una persona que tal vez no conocía estas particularidades de la iconografía medieval. Esperamos que les haya gustado esta cápsula de Escucha y Aprende y los invitamos a que estén pendientes de nuestra página web y redes sociales para más actividades.